Doña María Barca y su hija Ania Valverde llegaron la mañana de este 15 de agosto al cementerio municipal en San Isidro del General para compartir con aquellos seres queridos que ya partieron de este mundo. Como todos los años desde que mi mamá murió, venimos siempre el día de la madre a acompañar a ella, a acompañar aquí, ahora está mi hermana también y mi cuñada, entonces aquí estamos, le traemos las flores y estamos compartiendo al lado de ella. ¿Nunca olvidándolas? Nunca jamás, ni un día, ni un día hemos olvidado que ella no está, siempre la tenemos presente en todo momento. Acompañar a mi mamita y a acompañar también a mi abuelita y a mi tía. Hoy hay muchos sentimientos encontrados. Muchos, todos, se encuentran todas las cosas bonitas que son las que uno recuerda a ellas, porque ellas siempre fueron personas de mucho amor, siempre personas que siempre nos dieron amor y amor y amor. Entonces nos hacen mucha falta y uno viene por lo menos a estar un ratito hoy con ellas, ya que no las tiene en vida. Las sigue recordando y eso no se olvida. Ah sí, eso nunca se olvida, siempre se recuerda, siempre se tienen en el corazón y acompañar a mi mamá para estar con ellas todas juntas un ratito. Al igual que ellas, muchos se acercaron a este lugar y participaron de la Eucaristía que se celebró en honor a todas las madres quienes ya fallecieron. Bueno, hoy vinimos para ver, digamos, para visitar la zumbita de la madre y el padre también. Entonces venimos a escuchar la palabra de Dios también porque es una cosa muy bien. Pagar una, ¿cómo llaman eso? Una mesita por ahí también, por ahí. Sí, es el día más grande de la madre y entonces hay que respetarla y todavía aunque ella esté muertica. Entonces hay que respetarla también, entonces sacamos el día para ahí. Hace muchos años fallece mi mamá y entonces siempre el 15 vengo a disfrutar de la misa y acompañarla un ratito. Un dolor que no se supera nunca, nunca. En memoria de las madres del cantón y de mi familia en especial. Pero su mamita está con vida. Sí, mi mamita está con vida, tengo a mis abuelitas y a mi padre y otros demás familiares aquí. Es una forma de también darles esa memoria, tenerlas siempre presentes. Sí, claro. Es una forma de honrarlos y recordarlos de una forma especial. En este día aprovechan para llevarles flores y limpiar las tumbas.